Bienvenidos a todos, vamos a ver cómo crear, cómo redactar un correo desde Gmail. Para hacer esto, vamos a hacer clic en este botón gigante que dice redactar, que se encuentra en este sector de la pantalla. Hacemos clic en redactar y aquí en para vamos a teclear la dirección de un contacto. En este caso yo voy a deletrear la mía, bien. Y acá en asunto vas a agregar, por ejemplo, el asunto. En mi caso sería, por ejemplo, le paso la tarea, profe. Bien, y acá podés poner el texto que vos necesites. Yo voy a poner, hola profe, le adjunto la tarea. Bien, imagínate que fuera es el tema. Mira, si apretas botón derecho vas a poder corregir. Y otra cosita más, si apretas botón derecho podés poner un emoji o varios, bien, de los que están acá. Otra cosita que podés hacer es, por ejemplo, si vos apretas este botoncito que está acá, te estoy mostrando aquí, mira. Podés hacer clic ahí y agregar una foto cualquiera. Podés elegir cargar. Elegir fotos para subir. Y, por ejemplo, yo voy a elegir esta. Tengo acá a mano. Y voy a presionar, y bueno, ya automáticamente se coloca. Profe, le adjunto la tarea. Allí le subí el vídeo. Bien. Otra cosa que podemos hacer, video, le puse. Botón derecho, corregir. Botón derecho, corregir. Es este, por ejemplo, podemos adjuntar un archivo. Si ves este botoncito que está acá, a la par de la A, ves este que está acá. Le haces un clic, vas a poder adjuntar cualquier tipo de archivo que sea dentro de todo Libiana. Por ejemplo, voy a enviar este trabajo que hice en Photoshop. Bien, que pesa 26 megas. Tu archivo supera los 25 megas y se enviaría a Google Drive. Es normal que pase eso, se envía a Google Drive, pero no se preocupen. Ustedes pueden, se va a juntar de todas formas el enlace acá. Así que, todo bien por ese momento. Ahora, si vos querés adjuntar un vínculo, podés hacer clic acá. Imagínate que yo quiero hacer clic acá en mi unidad de Google Drive o en cualquier enlace. Yo, por ejemplo, si quiero compartir esta carpeta, botón derecho, obtener vínculo, restringido. Bueno, lo puedo poner cualquier persona, copiar, listo. O si no, podés poner directamente la página, por ejemplo, dólar hoy y podés copiarlo. O sea, primero voy a copiar el que obtuve del otro haciendo clic en insertar vínculo, que es control K. Y ponemos acá dirección web, control B, y en texto de visualización, carpeta en Google Drive. Bien, le das aceptar. Otra cosita que vos podés poner como un vínculo acá. Sería esto desde el navegador, ves. Acá en esta parte, en la barra de dirección, haces triple clic, se selecciona todo. Control C, o sea, mantenés control presión, apretar las teclas una vez. Entonces, soltás, te vas de vuelta a tu correo y le das clic a este botoncito de adjuntar, perdón, al botoncito de adjuntar enlace. Le ponemos acá abajo, control B, corta para pegar. Y acá podemos poner el precio del dólar. Por poner algo, ¿no? Bueno, botón derecho, corregir, dólar, aceptar. Entonces, mira, fíjate que yo te mandé varias cosas. Después tenés este botoncito que es insertar emoji. Haces clic y, bueno, vas a poder poner un emoji ya más de Google y no del navegador, por ejemplo, ¿no? Después acá puedes insertar el archivo de la unidad de Google Drive, que eso ya lo hicimos. Y después puedes poner una firma. Acá no tengo firma, o sea, puedes hacer clic en administrar firmas. Y desde acá hacer clic en crear nuevo, no hay firma, nombre de la firma, uno le voy a poner, o le voy a dar a crear. Y acá puedes crear tu propia firma. Yo, por ejemplo, en este sector voy a hacer clic acá donde dice insertar imagen, por ejemplo. Imagínate que haya sacado ya una foto previamente de tu firma. Yo voy a poner en este punto cualquier cosa, por ejemplo, mi cara. Voy a poner mi cara ahí, como firma. Bien. Y listo. Le doy a guardar cambios. Bien. Hago clic acá porque fíjate que se había quedado minimizado acá, ¿no? Mira, aquí estaba minimizado el trabajo, entonces tené cuidado. También puedes hacer clic en este botón para agrandarlo si vos querés, o lo dejas ahí. Entonces yo puedo hacer clic aquí, como te digo. Y poner una firma digital. Bueno, justo no me sale acá, no pasa nada, lo vamos a ver mejor en otro momento. Y en estos tres puntitos vos podés directamente organizar el texto en el ID, revisar la ortografía, imprimirlo. Y un montón de cosas así, ¿no? Después tenés las opciones de formato, que es esta A que tiene ahí. Vos podés agarrar, seleccionar un texto. Y ponerle, por ejemplo, ponerle negrita, ponerle cursiva. Podés seleccionar este otro texto y, por ejemplo, subrayarlo. Este otro texto lo podés seleccionar y cambiar el color. Bien. Y este otro texto también. Y a todo el texto lo podés seleccionar. Y, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, wide le podemos poner. Y también, por ejemplo, podés cambiar el tamaño, grande. Y ahí ya tenemos un correo electrónico, bueno, que está dentro de todo bastante bien redactado. Es más, te voy a mostrar, podés crear listas. Ves, acá tenés un botón que dice 1, 2, 3. Que es hecho 1. Soy bello. Soy bello. Yo presiono Enter y ya se pone 2. Soy feo. Por poner cualquier cosa, chicos. También tienden con puntos y también tienen el tema de la sangría, ¿ven? Bueno, ahí. Apretan Ctrl-6 si se equivocan. Y, bueno, también tenés las comillas acá. Por ejemplo, puedo seleccionar esto. Le subí. Clic aquí y le pongo las comillas. Bien, que eso es para hacer frases. Tachar y, bueno, quitar el formato. En fin, tenemos esto. Si le quiero quitar todo el formato, selecciono. Bueno, clic aquí. Quitar formato y vuelve a estar como estaba antes, ¿no? Qué feo. Dejemos y no. Finalmente, hacemos clic en el botón enviar. Y se va a enviar el correo y te va a aparecer justo acá. Fíjate aquí el costadito. Dice, se envió el mensaje. Para vos tener una doble corroboración, haces clic en este botoncito que dice enviados. Y vas a ver acá en enviados que está justo acá. ¿Ven? Y ya está. Con eso ya sabes que Gmail hizo su trabajo. Bueno, entonces, muchas gracias por estar en este video. Espero que te haya gustado y tengas un excelente día. Hasta la próxima.